¡Continuamos! ¡Continuamos aquí en tu programa Tuquilla Perú! ¡Orgullosamente como tú! El día de hoy nos visitan dos hermosísimas chicas Pues estamos hablando nada más y nada menos que de las chicas amables Ellas son las huasicanchinas de oro ¡Bienvenida! Muchísimas gracias Dulita, linda, preciosa Llegando aquí al espacio tan hermoso como es de Tuquilla Perú Mil gracias a todos los chicos que están ahí en producción Nos han recibido con los brazos bien abiertos Felices de estar aquí en este hermoso programa El día de hoy viniendo a presentar novedad ¡Wow! Y coméntanos qué primicia nos vas a presentar el día de hoy Esta primicia para todos esos corazones sufridos Esos corazones heridos Lleva por título corazón herido Vamos con este lindo tema que dice corazón herido Aquí en tu programa Tuquilla Perú ¡Orgullosamente como tú! El dúo que siempre te acompaña en las buenas y malas El dúo de juego internacional ¡Chicas amables! Corazoncito ya no sufras tanto Por este ingrato que se ha marchado Corazoncito ya no sufras tanto Deja que se vaya lejos Corazoncito ya no sufras tanto Por este ingrato que se ha marchado Corazoncito ya no sufras tanto Deja que se vaya lejos Por culpa de ese malo mentiroso Este corazón está queriendo Por la injusticia de malos amores Como sufre mi corazón Por culpa de ese malo mentiroso Este corazón está queriendo Por la injusticia de malos amores Como sufre mi corazón ¡Orgulloso! ¡Legendero! ¡Orgulloso! ¡Me descaste! ¡Me largaste! ¡Jesús Balvin, mi esposa! ¡Gradis Torres, en Inferia! ¡Nunca te olvides de bailar Santiago! Corazoncito, ya no sufras tanto Por ese ingrato que se ha marchado Corazoncito, ya no sufras tanto Deja que se vaya lejos Corazoncito, ya no sufras tanto Por ese ingrato que se ha marchado Corazoncito, ya no sufras tanto Deja que se vaya lejos Por culpa de ese malo mentiroso Este corazón está querido Por la injusticia de malos amores Como sufre mi corazón Por culpa de ese malo mentiroso Este corazón está querido Por la injusticia de malos amores Como sufre mi corazón Erika Arce Chihuahua Para ti, Nancy Almonacid Muchito Vera y su amor eterno Paulita Amao, de Italia Edgar Pérez, mi esposa Morisela Cedido Como su alecita Cedido Arriba muy espanta Pantas Huanca de Ica Diosito mío Dame más fuerzas para soportar este sufrimiento Seca mis llantos Jura mi herida Sufrir y llorar ya no quiero Diosito mío Dame más fuerzas para soportar este sufrimiento Seca mis llantos Jura mi herida Sufrir y llorar ya no quiero Bordado Gloria De Gloria Jiménez Roque Paitán De Irda Guillén Borios y Bronciones Hinchas De las chicas amables Porque ellas sí cantan bonito Que hermoso tema Y que vengan las palmas por favor chicos Que hermoso tema Y que hermosas chicas también Ellas son pues las chicas amables Que lindo tema Corazón herido Coméntanos un poquito de este hermoso tema Que ya está llegando Al corazón De todo tu público Que te quiere y te admira Así es Dulita Este tema pues como lo dice Su propio título Corazón herido Para todos los corazones decepcionados Que ya no creen en el amor Que ya les fallaron mil veces Es un tema que de verdad Y ahora nosotras Sencilla Es un caso de una amistad Que hemos tenido Y nos contó su historia Una y mil veces No cambia No cambia No cambia En la pareja Pues y el corazón Ya se queda de luto Se queda de herido Ya el corazoncito Ya no acepta más amor Uy mira Me comentan Que están de aniversario Pues las chicas amables Coméntanos Damos una cordial invitación A todo tu público Mi Dulita Bella El domingo 21 de julio Estamos de aniversario En el local Río Hablador de Huachipa Están invitadísimos Todos Toda la producción De Tuquía Perú Estará llegando Por primera vez La dulzura del amor Fresia Linda Está llegando Junto al grupo Más completo del Perú Génesis de Rodolfo Jurado Están llegando Al Río Hablador de Huachipa Está llegando Angélica Gómez Rosita de Guaribamba Y de Pizarro Clara Luz Mariflor Gómez Todos los artistas Del centro Todos mis compañeros artistas Estarán presentes Junto a las mejores orquestas Llega desde Huancayo Súper Sonido de Huancayo De Bernardino Servo Los Guasicanchines de Oro Juventud Amables de Huancayo La Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo Los Originales Nueva Sociedad Huancayo Y la Orquesta Inconfundibles De América Para bailar Y gozar En este grandioso Mega aniversario De Tus Chicas Amables El domingo 21 de julio En el Río Hablador de Huachipa Ahí está Y también estaremos degustando Por los ricos platos típicos ¿Qué cosas nos van a preparar En ese día? Tenemos la pachamanca Tenemos el caldo de mote La infaltable pollada El chicharrón colorado Estará el cuichactado Tendremos variedades Como los picarones La mazamorra de calabaza La mazamorra morada La orquesta con leche Tenemos una mistura extraordinaria El domingo 21 de julio En el Río Hablador de Huachipa Así es ¿Y con qué tema Nos vamos a despedir El día de hoy? Huancaina que se respeta Vamos con este lindo tema Que dice Huancaina que se respeta Aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Producción musical Están presentando A las internacionales Chicas Chicas Amables Y la orquesta Que nunca pasará de moda Juventud Amables De Huancayo Y para nuestra orquesta En Milano, Italia Real Real expresión del Perú Los muchachitos Robacorazones Y sus chicas Amables Cuando yo tomo Yo tomo de veras No hay cantinas ni bares Que me aguanten Mucho cuidado Con los bancaínos Con la gente más alegre Cuando yo tomo Yo tomo de veras No hay cantinas ni bares Que me aguanten Mucho cuidado Con la furia roja Con la mancha más alegre Adonde yo vaya Donde me encuentres Como abuelcaína Yo me tomo No como tú Se colargo Con las horas bien cortadas Adonde yo vaya Donde me encuentres Como abuelcaína Yo me tomo No como tú Se colargo Con las horas bien cortadas Cuando yo tomo Yo tomo de veras No hay cantinas ni bares Que me aguanten Mucho cuidado Con los bancaínos Con la gente más alegre Cuando yo tomo Yo tomo de veras No hay cantinas ni bares Que me aguanten Mucho cuidado Con la furia roja Con la mancha más alegre Adonde yo vaya Donde me encuentres Como abuelcaína Yo me tomo No como tú Se colargo Con las horas bien cortadas Adonde yo vaya Donde me encuentres Como abuelcaína Yo me tomo No como tú Se colargo Con las horas bien cortadas Ahí están las chicas Y más de corazón 100% Y más de corazón Y más de corazón Cuando tomo Yo me tomo A de veras Cuando vengo Yo me bailo A de veras Así somos Con los bancaínos Y más de corazón 100% Santiago Que linda familia Augusto Comayay Esposa María Yananga Richard Braños Y Marlene Linga Sus tesoros Chris Kevin Y Brianita Coincera ¿Qué tal? O que se me ha pasado?